De niño, Jojen Reed, hijo de Lord Howland Reed, estuvo a punto de morir por fiebre de aguas grises, pero fue en este momento que fue visitado por un cuervo de tres ojos. Desde ese momento, él experimentaba sueños verdes, capaz de predecir con precisión el futuro. Él incluso avisó su propia muerte, sabiendo cuándo y cómo sucederá. En uno de sus sueños, Jojen Reed soñó con un lobo alado atado al suelo con cadenas de piedra gris. Un cuervo intentaba romperle las cadenas a picotazos, pero la piedra era muy dura y apenas se la desportillaba. Cuando Lord Howland se enteró de esto, envió a su hijo Jojen y a su hermana Mira Reed a Invernalia. Después de prometer el apoyo de la casa Reed a los Stark, Jojen y Mira se hicieron amigos de Bran Stark, animándolo a que siga sus sueños y busca al cuervo de los tres ojos más allá del muro. Estaba sentado a la mesa para cenar, pero el que te servía la comida no era un criado, sino el maestro Eluwin. Te ponía adelante la tajada del rey, la mejor parte del asado, con la carne muy poco hecha y sangrante, y con un olor tan sabroso que a todos se les hacía la boca de agua. La carne que servía a los Frey era seca, vieja, gris y muerta, pero a ellos les gustaba su cena más que a ti la tuya. Esto parece referirse a la batalla del cruce de bueyes, cuando el maestro Eluwin entrega las noticias de la victoria de Robb Stark y de la muerte de Celestebron Frey, heredero de la casa Frey, que murió de una herida tomada en la batalla. Aunque esto debía ser buenas noticias para Bran y noticias tristes para los Frey, Bran estaba preocupado que la batalla fue irrelevante, ya que solo la derrota de Tywin Lannister traería verdaderamente la victoria, y los Frey no les preocupaba la muerte de su familiar, estaban más entusiasmados por la posibilidad de un nuevo heredero para la casa Frey. Soñé que el mar rodeaba Invernalia y lamía sus muros, vio las negras que se estrellaban contra las paredes y las torres, y luego el agua salada entraba y lo inundaba todo. En el patio flotaban hombres ahogados, cuando tuve el sueño por primera vez en aguas grises no conocía sus rostros, pero ahora sí, ese barrigón, el guardia que nos presentó cuando llegamos al banquete es uno de ellos, tu sectón es otro, y tu herrero. Esto parece predecir la invasión de Invernalia a manos de Dion Greyjoy y sus hombres, y también la muerte de barrigón, el sectón Shale y Miken el herrero, a manos de los hombres del hierro. Jojen luego le dice a Bran que soñó con el hombre que habían traído hoy, es el que llaman a Ediondo, tu hermano y tú yacíais muertos a sus pies, y os estaba despellejando los rostros con una espada larga y roja. Esto parece referirse a los dos niños asesinados por Ranci y Nieve cuando fingía ser Ediondo, Dion luego diría que eran los niños Stark. Los lobos volverán, lo he soñado. Con esto, Jojen parece revelar que los Stark algún día regresarán al poder en el norte. Toros de Mir, el sacerdote rojo que acompaña el grupo de Beric Dondarrion, le dice a Arya Stark una visión. Mi señora, el señor me concedió una visión de aguas dulces. Parecía una isla en un mar de fuego. Las llamas eran leones que saltaban con largas garras color escarlata, como rugían, un mar de hombres de los Lannister, mi señora. No tardarán en atacar aguas dulces. Con esto, Toros de Mir logra predecir el asedio de aguas dulces por los Lannister después de la boda roja. Rickon Stark, el menor de los niños Stark, parece también haber experimentado un sueño profético. Deja en paz a mi padre, déjalo en paz. Rickon, padre no está aquí, sí que está, lo he visto yo, lo vi anoche. ¿Soñaste? Que lo dejen en paz, que lo dejen en paz. Va a volver a casa como prometió. Ya vuelve a casa. Esto parece indicar que Rickon Stark, al igual que su hermano Bran Stark, habló con el espíritu de su padre, Eddard Stark. En primer lugar, chicos, me gustaría disculparme porque prometí que para el día lunes subiría la parte 2 del video de profecías. Lo estoy subiendo hoy, que es miércoles, así que discúlpenme. El siguiente video que voy a subir se va a tratar de la historia de alguna casa de poniente. Así que chicos, ese video lo estaré subiendo entre el día viernes o sábado. Así que, hasta el siguiente video.